Cada momento, no ni yo te pienso, y cuando te expierto en mi cama no te encuentro ¿Y qué te dijo él cuando tú lo enfrentaste, cuando tú le viste a la... ¿Él sabía que era tu casa? No, él no sabía, no sabía, y aparte de eso, un tigre, un craquero, como decimos nosotros, que tiene el cerebro ya craqueado, incluso el juez, hay un juez que lo soltó a ese caballero ¿Cómo? Atención Domingo Brito, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, porque tú sabes que a veces la prensa es la fuerza que hace que la persona como ese juez, que se llama Julio Aibar Ortiz, mira me aprendí el nombre de memoria, porque fue una injusticia que hicieron, ¿cómo va a ser que yo tengo toda la prueba contundente? Y ese señor dice que el Ministerio Público no presentó la prueba necesaria, entonces ¿qué se necesita? Pero tú tienes hasta un video. Un video de grabación, se lo deposité, y le deposité el barrote de los hierros que rompió, entonces yo no entiendo qué se necesita en República Dominicana para que un ladrón caiga preso, yo en realidad no te sé de sí. O sea, es decir que en la justicia dominicana con ese tipo de pruebas no se puede creer, o sea... No se puede creer, mira en la policía yo creo al 100%, quiero felicitar, quiero tomar la osadía, y tomar el espacio publicitario para felicitar a la policía, ya que la policía hace un buen trabajo, lo que pasa es que la justicia es que no completa el trabajo, porque ¿cómo va a ser que un juez? Donde hay pruebas, y se deposita, incluso depositamos el papel o el acta de devolución a todo lo que me robaron, y el juez lo lee, y el Ministerio Público no le deposita el video que yo entregué, que yo entregué, que tuve que buscar otra computadora porque la mía me la habían robado, tuve que buscar otra computadora para yo quemar el video, el CD, el material, y depositarlo en el Ministerio Público, y el juez le dio libertad. Tú debería aprovechar ese tema de la falta de justicia que te pasó a ti, buscar tu gremio urbano, y empezás una cancioncita como para... Sí, despreocúpate, nosotros damos full en él, incluso el movimiento urbano se volcó, como dicen los españoles, me apoyó, hicieron eco, incluso los amigos, los enemigos, porque nosotros somos todos unos, eso fue lo que te dije, cuando nosotros trascendemos, es porque nosotros somos todos unos. El movimiento, en el caso mío, ahora se volcó, y todo el mundo hizo hincapié, ¿cómo va a decir ese juez a mí? Que él no se enteró de que fue a mí, que me robaron, y que había un video, eso son cosas que ellos hacen, porque quizás ellos tienen algún beneficio de los ladrones. La música urbana deja dinero, ¿qué tanto deja, como los rangos de cobrar en fiesta? No me digo el tuyo, sino en general, ¿por dónde anda? Para ver si tú me ayudas, me sacas una cancion y nos lanzamos. No, tú deberías, y tú tienes perfil, porque esto es urbana, full y rullay, como decimos nosotros. Mira, los rangos, eso depende de tu trayectoria musical, te da un nuevo talento que puede cobrar 30 mil pesos con una canción pegada, con una sola canción, ya 30 mil pesos, y que te contraten 3 o 4 veces a la semana, entonces tú calculas que te contraten 3 veces, son 90 mil pesos en una semana, que tú te puedes ganar, es el que menos cobre, desde 30 mil hasta 200 mil pesos, por ejemplo, vamos a usarla para andar por esos números, según me entero, Vaqueró, Don Miguelo. Ese dinero, imagínense si hacen cuatro fiestas, ¿cómo va la cosa? Y después la gente se pregunta que por qué tienen esos carros. Que por qué tenemos esos carros, que por qué usamos tantas prendas, y aparte de eso, nosotros usamos el lujo, o por qué nosotros estamos influenciados por los raperos americanos. ¿Y por qué los raperos americanos usan ese tipo de cosas? Porque ellos dicen, lo logré. Tú sabes que los negros, nosotros la cultura negra, nosotros fuimos, éramos esclavos. Entonces nosotros no podíamos darnos el lujo de comprar ni siquiera un aretico, cuando éramos esclavos. Entonces ya que hoy en día, gracias a Martin Luther King, Malcon X, un sinnúmero de gente que ya tú sabes, lucharon para que nosotros los negros hoy en día tengamos un poquito de fuerza. Gracias a esa persona, nosotros podemos decir, tengo una prenda de decir, lo logré. Las manos son los blancos que podemos usar prendas. Tú no tienes mucha presión con ese mujerón que tú tienes en la calle. ¿No te la envidia? ¿Qué te digo? Esa misma pregunta se la haría yo a tu esposo o a tu novio, porque es lo mismo. Lo que pasa es que según cómo se mide la cosa. No, porque estamos hablando de una mujer que tiene un cuerpo escultural, que canta, pero no, que canta, que gana dinero, que es voluptuosa y que está en el medio tuyo, en el mismo medio. Eso es lo que pasa, lo que pasa. Y quizá ella le dice lo mismo, pero va. Sí, claro. Sí, ese morenito con toda esa cadena. Entonces, eso está todo. Con ese negocio que ese hombre tiene como cinco apartamentos, cinco residenciales. No, más fueran cinco. Son unos cuantos. Siempre se habla de que ustedes tienen una relación como muy estrecha, que hay mucha química. ¿Cuál es el secretito para mantener esa familia tan bonita y unida? El secreto es la familia, así como tú lo dijiste. Ya de por qué tú en una relación tienes hijos, ya tú no piensas ya nada más de que, ah, que me voy a dejar de mi esposa. No, aquí están los hijos. Tenemos dos hijas hembras. Tú te imaginas que nosotros nos separemos y las dos niñas de nosotros que, no, que la cultura le toca a mi papá, que le toca a mi mamá. Es un problema. Entonces, nosotros discutimos poco. Entre nosotros mismos, muy poco discutimos, pero, gracias a Dios, nosotros hicimos química desde el principio. Ya tenemos nueve años. Mira lo joven que nosotros somos. Y nueve años, quizá la gente, para mucha gente es muy poco, pero nueve años son nueve años cuando es una pareja. A nivel musical, las letras son criticadas, pero ¿dónde sacan la inspiración? ¿Cómo es que tú te levantes y te dices, yo voy a escribir de tal cosa para yo buscar mi inspiración para que tú me ayudes con mi canción? El día, por ejemplo, ese ladrón es un tema que, no, quizá yo no lo saque porque yo tengo muchos temas y ya, nosotros cantamos el día a día, incluso, mira la esposa mía, te voy a poner el ejemplo de la esposa, ella compone su canción ella misma. Hay mucha gente que creen que yo, yo le ayudo con los arreglos y los tonos, y tanto los productores musicales, porque los tonos de una canción tienen mucho que decir. La esposa mía canta lo que ella vive, si tú te fijas a ella, que si yo guía, ella lo dice. Que yo tengo pala limpia, si tus chichos te incomodan, cero goga, o sea, cero demagoga. Y también, dime linda, te llenas, te dejo, eso es lo que las mujeres viven. Eso es lo que las mujeres viven, la que está buena soy yo, qué sé yo qué. Entonces, por eso ella ha conectado con el público dominicano, mayormente con las mujeres, porque las mujeres hoy en día, tú sabes que hoy en día aquí no hay mujeres fuera, solo hombres sin cuartos, como ella dice en una canción. Lo que no hay mujeres fuera, lo que hay es hombres sin cuartos. Si usted no tiene cuartos para mandar a tu niña a su mujer, usted está feo para la foto, porque la competencia es muy fuerte. Así que póngase la pila, yo me quedo con Tóxico para ver si lo convenzo, para que me haga una canción que me quiero lanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!